Canal Puebla.com Pocas películas tienen tema literario Demos la bienvenida a una película que sin ser una obra de arte Del séptimo arte Tiene una historia muy interesante Se llama El Gran Secreto En inglés, en su versión original se llama Las Palabras Y esta película que hoy le recomiendo Tiene una anécdota muy interesante Un joven escritor cuyas obras primeras son rechazadas en diferentes editoriales En su viaje de luna de miel en París Compra en una tienda de antigüedad un portafolio Y al regresar a Estados Unidos Descubre que dentro hay una novela Escrita con máquina de escribir Después de pensarlo y de un dilema ético Decide traspasarla a su computadora Y llevarla a una editorial donde es publicada Y él tiene un gran éxito Pero de repente aparece un viejo que es el autor de esa novela Un viejo que participó en la Segunda Guerra Mundial Un viejo estadounidense Y que perdió Perdió la novela producto de una relación Que terminó mal con una francesa Se inicia un dilema Un dilema moral El joven escritor estadounidense Ofrece al viejo escritor Darle el nombre Aclarar la situación públicamente Darle dinero Y el viejo le dice Yo ya me voy a morir Estoy muy mal Sigue adelante con tu carrera Es una historia que no está basada en la vida real Pero aprima de dos directores Que como le decía yo Sin ser una gran obra del cine Tiene una anécdota mucho muy interesante El gran secreto O las palabras como es su título en inglés Se la recomiendo ampliamente Se va a pasar una hora y media Muy agradable Elige lo que quieres ver Canal Puebla